¡Muy buenas noches! Querida gente, gracias por estar otra vez. Último programa del año. Nochebuena, 24 de diciembre. Apenas un par de horas para la Navidad. Ya está toda la familia reunida. Muchos nos eligen. Somos uno de los últimos que nos estamos yendo del canal. Último programa de La Divina Noche. En un ratito, una pequeña reflexión de cierre. Hoy, programa especial sin corte. Mientras que la familia está reunida. Ya comieron la mayoría. Otros están cenando en este momento. Alguien dijo, ¡Prende la tele! Y lo bueno es que estamos aquí para hacerte compañía. A solo seis días de haber ganado el campeonato del mundo. A solo seis días de ser campeones mundiales. Y un saludo especial, aunque tarde de nuestra parte. Pero a toda la selección, a Messi, a todo el equipo. Un saludo enorme. Y esa alegría que tenemos todos los argentinos de haber ganado la Copa después de 36 años. Nada menos. Hoy, aquí estamos para compartir lo mejor de todo el año. Empezamos allí por abril. Y no esperábamos estar tanto tiempo al aire. Fue maravilloso. En un ratito les voy a contar lo que se viene para Dios mediante el año que viene. Pero pasaron todos. Artistas, deportistas, actores, actrices, cantantes. Todos desfilaron por la Divina Noche. Tuvieron la deferencia de viajar hasta Los Ángeles. De estar con nosotros en el Estudio Mayor. Y hablar de todo. Abrir el corazón. Contar cosas que a lo mejor no contaron en otras entrevistas. En otras notas. En otros canales. Y los tuvimos a casi todos los que queríamos tener. Por supuesto, hubiésemos querido tener más figuras. Pero muchos de ellos abrieron el corazón. Se conmovieron. Lloraron. Se rieron. Y hoy, en un pequeño resumen, los vamos a ver a todos juntos. Señores, mientras que seguimos comiendo. Mientras que ya sacamos el pan dulce. Algunos ya listos para brindar. Faltan apenas poquito menos de dos horas para las 12 de la noche. Y nosotros hoy compartimos lo mejor de la Divina Noche. Mira. Algunos personajes en la pandemia eran maravillosos. Como Maluma, Ronaldo. ¿Cómo se llama? Neymar. Ronaldo te decía. Hola, soy Cristiano Ronaldo. Quedate en casa. Es muy difícil todo lo que está pasando. Y atrás habían delfines, un gimnasio. La novia que está buenísima. Así yo me quedo en tu casa. Yo me quedo en casa. Quedate en la casa y en el conurbano. Es cierto. En remedio de escalada. En un buen ambiente con vista al interior. Con la gente muy cocinando los raviones. Maluma decía. Maluma decía. No, Maluma era en la casa. Hola, parcero. ¿Cómo estás? Sabes que te tienes que quedar en tu casa. Con una jirafa. Se ríen, entienden. Al otro día. Maluma. I hate Maluma. Hola, parcero. Tú eres mi mamá y yo, yo tu papi. Quedate en casa. Está muy difícil. Abrazado a una nutria. ¿Qué hace a la cuarentena en un zoológico? Después, Ricky Martin. Que lo adoro, ¿eh? Ricky Martin lo adoro. Da un servicio. Aparte, la de costado siempre el tipo. No, siempre el costado. ¿Viste qué? Ricky Martin. Ricky Martin es. Tengo mías de vuelo para ir a Plutón. ¿No? Y te decía. Hola, ¿cómo estás? Soy Ricky Martin. Quiero decirte que está muy difícil la cosa. Quédate en casa. El pelo rojo. No, está bien. Está ahí. A los dos días. Hola, soy Ricky Martin. ¿Cómo estás? Estate solo en tu casa. Es importante que te quedes. Que banque la soledad. El pelo rubio. A los cuatro días. Hola, soy Ricky Martin con rastas. Quiero decirte que te tienes que... ¿Qué hace a la cuarentena con el peluquero? Pero hasta una mentira. El tipo salía. Claro, sí, sí, sí. ¿Verdad? Y ya de muy grande, porque no fue hace tanto, digo, tengo que volver a volar. Que yo helicóptero, helicóptero. Me dijeron que es difícil de volar. Que yo fui a anotar en un curso de helicóptero. Creo que ha sido el más veterano que... Y nada. Y me entusiamé. Me compré un helicóptero. ¿Ah, sí? Es así. Y después me divertí muchísimo con ese pajarraco yendo y viniendo y qué sé yo. Y fue una manera de darle una inyección y un ángulo a mi vida. Y no tenía nada que ver con la televisión. Entiendo que no todo el mundo tiene para comprarse un helicóptero. La entiendo clarísima. Yo te dije nada. Ya sé. No. Pero vos tenés unos ojitos que dicen... No. Yo te dije nada. Por algo me veías cuando vos eras chiquito. No, yo te dije nada. No, no sé. Ya te la vi. Yo te dije nada. Yo te dije nada. No me preguntaste cuánto me costó el helicóptero de casualidad. No, pero... Me anoté. ¿Viste cómo decís? Me anoté en el curso Ilven. Fui a la Leicester. Ahí viene. Yo sabía. Fui a la Leicester. Me anoté el cursito. Me compré el aviocito. Me dejé el aviocito. Me compré el helicóptero. No, pero mi Teresa, de verdad. Lo que yo te quería dar no era fanfarronearte con que me compré el helicóptero. Era contarte que me busco una actividad que no tiene nada que ver con lo que tenía. Trato de ver ese... Me compré el más barato de los helicópteros. Claro, sí. Era un saldo. El que me compré no era un saldo, te lo digo. Hay uno que compra uno y te regalan otro. Hay uno baratito. No te voy a preguntar por qué Rada se te ocurrió, ¿no? Rada viene de un cuento del Señor de los Anillos. Claro. Rada Gast. Sí, señor. ¿Qué no puedes decir? No lo puedo decir. O sea, ya no me llamó más así. ¿Por el cuento? ¿Te llamó el Señor de los Anillos? ¿Y dijo...? ¿Tuvimos una conversación? ¿En el mismo mail de las marcas? ¿En el mismo bandeja? Vos pareces que te estoy jodiendo, pero no te estoy jodiendo. Abajo de Disney estaba el mail del Señor de los Anillos. Sí. Che, no me usé más el nombre... Del joven Tolkien. Del joven Tolkien. Y me dijo, mirá... No me usé. Yo parece que veo una mentira, que es el gran pez mi vida, pero te lo juro que... Te lo juro que mi mamá me voy a acomodar un boludo. Estamos en Hollywood, acá se cree todo, este es el mundo de los sueños. ¿Te llamó? Me llama... No me llama él, me llamó un abogado. Sí. Y me dijo, no, este nombre, esto ya tiene... Este nombre no lo puedes usar. Pero si yo tenía 12 años y mi hermano estaba leyendo un libro... Pero Dante Alighieri hizo la Divina Comedia antes que yo naciera. ¿Y qué? ¿No puedo llamarme Dante? ¿Qué tiene que ver? Lo mismo le dije yo. ¿No le puedo poner a mi hijo Radagas? No. O sea, sí. A tu hijo sí. Sí. Pero no a una marca. Pero es tu nombre. No. Mi nombre es Agustín Aristarán. No tiene nada. Pero alias... Si te dicen el flaco Agustín, ¿te llaman los hijos Laura y Lee Hardy? No puede llamarte flaco. No, quiero entender. Quiero entender este negocio. Díese a este que a veces trabaja de malo. ¿Vos tenés claro que te pones un traje... Digo malo, si se me permite el término. Que te pones un traje de... Hoy van a temblar unos cuantos, voy a tirar esto, voy a... ¿Estás consciente? ¿Trabajás de eso como hacía Roberto Sánchez que laburaba de Sandro? O en algún momento te creíste, Sandro. En algún momento dijiste, no, yo soy este. No, nunca me lo creí. ¿Que lo resolviste en terapia o lo tuviste claro siempre? No, yo siempre lo tuve. ¿Vos sabés que te pones el traje de Batman y ahora no sobra uno días? Exactamente. ¿Lo tenés claro? Yo entraba a la Baticueva, me ponía el traje, salía y después lo descolgaba. Mirá, yo soy un cirujano. Yo abro, opero, cierro y me voy. No sigo al paciente. El paciente lo seguirá. Cuando digo esto, digo un tema. Lo tiene que seguir la producción, todo. Yo me lo llevaba a casa. Yo cerraba al paciente, bien cerradito, y me iba a casa. Yo lo tengo claro y la gente que me conoce también lo tiene claro. Saben que yo no soy el de la TLS. Yo soy un tipo que yo hago show. Yo se lo digo a todo el mundo. A ver, yo, a ver, muchachos, es todo artificial esto. Los de la banda están acá, vienen a tocar, después se van a la casa. Tienen otra casa, otra vida. Pero no me digas que vos no conociste tipos, mujeres o hombres independientes del género, que se comen el personaje. Así le fue. Pero los has tenido. Que se comen desde que siguen al camarín. Y los he creado. Yo los alimentaba. Son una planta carnívora. Yo le tiraba mosca y lo comían en el aire. Y se la terminaban creyendo. Yo los vi y los vi caerse. Te voy a contar una negra que se me olvidé muy buena de un argentino. Porque son bien ocurrentes los argentinos. Déjame saludar a toda la Argentina porque lo amo, lo amo, lo amo. Ahora vamos a hablar de Argentina, de tu relación con Argentina. Un argentino me dice, Beniché, yo sé, vos sabes que yo sé cómo te inflan la mejilla. A ver cómo, a ver cómo. Te asustan, se te suben las bolas. que nunca te pusiste. Pero el ingenio es lo que vale. ¿Cómo se le ocurrió, no? Pero porque nunca te pusiste. Yo pensaba que cuando era chico que te ponías algodones o algo. No, ya vengo de forma de fábrica. Sería cuestión de preguntarle a mis padres a qué nefastas drogas le enteraron cuando me hicieron. Que quedaron los cachetes así. La gente me ha dicho, te jocotes, pelotas de ping pong que no pesan. Sí, claro. Algodón. Nada, nunca. Nada, nunca. El algodón, cuando te lo metes, se empieza a llenar el saliva y cuando hablas así. Sí, sí, sí. Y se te sale la saliva. No, nada, nada. Nada más de meta así. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Esto me da mucha vergüenza pero lo voy a hacer igual. De chiquitito, todos los que crecimos, ninguno quería ser el chavo, ninguno quería ser Don Ramón porque Don Ramón era el perdedor que nos pagaba la renta, profesor Barriga tampoco, pero todos queríamos ser Kiko. Entonces, yo probé lo del algodón y es verdad, se te hacen dos pelotas acá, que casi me trago una pelota vía el hospital, pelotita, y después empecé a hacer... ¡Ah! Así me salía. No me hagas reír. Me da mucha vergüenza pero yo lo voy a hacer porque... ¿Pero por qué te da vergüenza? No, porque estoy haciendo, estoy queriendo tocar la guitarra delante de Paul McCartney, escuchá. Por eso me da vergüenza. No importa, todo lo que... Si no está Kiko, lo hago, pero con delante de Kiko entonces está... ¡Pues cállate, me hizo! ¿Dónde me hizo mi sartilla? ¿Ah? Pero se me escapa el aire. Sí, se va el aire. Se va el aire. ¿Cómo hace para que no se te escape el aire? Para cobrar. Si te pagan, no se te capa. No, ya veo que el foro de fábrica inclusive desde... desde la maternidad estaban sacando y se vienden de nalgas. Ah, no, son los cachetes. Hubo veces que yo también recurría a personajes para salir de situaciones. No me digas. Sean amorosas o sean de discusiones. Es más... ¿Qué personaje te ayudaría a salir de una situación amorosa? Me interesa mucho. Uy, bueno, en su momento le hice full-op porque era una fantasía que tenía mi marido con full-op y yo le concedí esa fantasía. Vea que interesante. Entonces, no me mete los cuernos. Claro. Está con full-op, está todo más que bien. Es una pareja open-minded. Hasta ahí. Sí, sí. Pasé la noche con Mirta. Pasé la noche con Mirta. O sea... Pasé la noche con Cristina Fernández. Claro. Y le dije... Séntate ahí. Amorcito. Oh, oh, oh. Y te da como vos. Tengo una fantasía con vos. Y bueno, y de pronto, viste, está con muchas mujeres en un rato que para él está bueno, pero yo estoy esperando a ver qué me ofrece él a mí. De diferente. Tienes razón, fue siempre el mismo. Fue siempre el mismo. Por lo menos aprendete a imitar a alguien. Aprendete a imitar a alguien. Pero bueno, son las cosas de seguir adelante en la pareja. Así que trabajar y vivir y dormir con la misma pareja es un desafío, pero se puede. Aunque a vos no te pasó o sí te pasó que te sacaron por falta... ¿Tuviste algún fracaso que recuerde? Che, no hay audiencia y te vas. No, bueno, sí, de alguna manera mi último programa de radio, sí, tuve un... con perdón, un proyecto de producción, un proyecto de formato. Cuando había un programa, ustedes recordarán, Grandiosas, Grandiosas, con Fanny Mandelbaum, Oliva y Masoco, creo. Había Masoco, sí. Sí, eran tres chicas que estaban a la tarde hablando de actualidad y todo eso y eran grandiosas. Y a algún productor incendiado en las noches porteñas se le ocurrió hacer la versión masculina, Los Osos. Con cualquier coincidencia con la realidad y es pura coincidencia. Perdone la redundancia. Era Fabio Posca, Fantino y yo. A ver, a vos. El contrato era de tres meses y duramos tres meses. Bueno, Che, se terminó el contrato. ¿A dónde lo hicieron? Canal 13. Me lo perdí. Y después de ese amo nació una canción que también llegó hasta México por primera vez que decía Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Este bicho decía Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Empiezas pasando hambre y haciendo cualquier cosa. Sí. ¿Ok? Empiezas pequeño, urbito pequeño Vas creciendo Si creces en fama Empiezas con teatros grandes Si tienes más fama son estadios Llenas estadios Cuando pasa el tiempo Pues por supuesto que tienes que ir achicándote Vas achicándote de tal forma que sean teatros solamente y sitios no tan grandes Te vas haciendo más minimalista además Más pequeñito Vas necesitando menos como decía Facundo Cabral Pero fíjate que es curioso esto Pero te das cuenta cuando va pasando el tiempo ¿No? Sí Cuando yo salía que estaba guau guau que estaba el buba ¿No? Las muchachas querían que agarrase un pedazo de mi piel del cabello arrancarme esos gritos Entonces bueno también no se esconde y tal y que se yo pero te tiraban ropa interior como a a Sandro antes eran pequeñitos ahora se van a sábana iba cambiándole la talla así era para arroparte mira entonces te das cuenta cuando haces la show al principio muchachas hermosísimas buenísimas buenísimas todas entonces cuando pasa el tiempo ves que el público está cambiando ya ves cabezas blancas ya ves otro tipo otra forma de personas un poquito más llenas de verdad ok y digo guau cambió el público pero que yo también cambié vale entonces me di cuenta es que soy yo que la gente envejezca con el artista no es poca cosa no es un tema menor es muy lindo es hermoso generalmente podría decir no yo me acuerdo que metió un éxito allá en el año 72 pero que siga fiel no es un tema insisto menor hay un repertorio un equipaje musical muy importante han sido muchos éxitos realmente y uno hace un show de 23, 24 canciones pero todas son éxitos verdad yo te descubrí con un registro cinematográfico que me encantó me encantó realmente fue un casting extraordinario Nueve Reinas me puso una presión Fabi Fabián Bielinski un enorme director y amigo por eso siempre que veo imágenes de Nueve Reinas tengo una doble sensación por un lado es un enorme placer por todo lo que me dio anímicamente energéticamente y de reconocimiento Nueve Reinas pero hoy Fabián no está verdad y él no puede seguir disfrutando de ese de ese reconocimiento de ese legado de la película y cuando terminó el día que que se estrenó me acuerdo del abrazo de Fabi que me dijo lo logramos me dijo vos lograste engañar a todo el público pero el mayor engañador de todos soy yo que le hago creer a la gente que es una buena película eso me dijo Fabi y ustedes también creían que era una mala película cuando vieron Ricardo y yo no nos gustó ni la película ni la pizza que hizo Fabi que nos estuvo diciendo todo el rodaje que hacía una pizza increíble no nos había gustado era una un primer corte era un primer corte que es muy difícil de ver porque le faltan muchas cosas técnicas sutiles que le dan el toque final a la película ¿y no te gustó? más o menos me acuerdo que Ricardo y yo nos miramos y dijimos no nos gusta esto no quiero ir al estreno yo creo que hay chance de que vuelva a Mirachi le dije chino si volvemos a hacer un show mucho más tranquilo porque estamos viejos pero bueno pero es la vida por supuesto que la gente el que te va a ver dice y si están rengando mirá que viejo que están lo otro día una mujer en un peaje me voy para Córdoba pago el primer peaje que viejo que estás Miguel me mató me destruyó llegué a Córdoba me quería matar le entré a los alfajores y digo en cualquier momento me muero y ella no cambió viste vos cambiaste no que el viejo era yo y esta no para vos poder creer no pero me amargó el día no pensás que pasa que la gente se adueña de la imagen de los que estamos más o menos públicos se adueña y te dice te estás tiñendo pero vos cambiaste vos te estás tiñendo no soy así natural está zafando estoy zafando estoy zafando te teñí no no me tiño no está bien después pasame la marca del shampoo a ver si podemos retomar y tenés ayuda a memoria telepronto no 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 me acuerdo no estudio a medida que voy ensayando el texto en teatro es lo escribo me mando ideas por audio tengo un grupo de whatsapp conmigo mismo te lo recomiendo eso grupo de whatsapp conmigo mismo ah que bien que estábamos no no si esto está si se llama yo yo te dije que los invitados que vienen hasta acá algo vos me preguntabas por el ego se llama yo mi grupo se llama yo y a veces me enojo y te mandas claro pero a veces me enojo te clavan el visto claro me clavo el visto me mando un audio y no me contesto digo que pasa que no me contestas no perdoná estaba ocupado estoy escribiendo una comedia como una serie si que estoy como super en etapas en primeras etapas preliminales si pero no no la pienso para mi la pienso solo para escribir para guionarla este yo lo pensaría para vos vos decías si si y me tenías muchas escenas de besos viste para que sea él el que las me gusta la historia de la mina que hace por despecho todo viste por despecho te escribo una serie y me beso todo el tiempo no es que yo la quería hacer yo quería joderme al otro y dice iba a llamar re feliz soy super feliz soy super feliz toma una noche tocando en un lugar muy oscuro muy así viste dark bien dark yo presentaba la banda con unos temas veo la hora de mi cara casi de quitarme esta maldita la puta es lindo y de golpe estábamos en el camarín el Roxy a mi me acordé el nombre el Roxy se abre la puerta del camarín viste como las películas contra luz se ve la silueta de Terminator caminando en cámara lenta y digo ¿qué es esto? ¿quién es? y veo y era papo ¿qué hace acá? yo nunca nunca lo había nunca había hablado con él entró a mi camarín que en realidad era su camarín porque el lugar ese era de él que hacía y deshacía cuando el tipo entra se me acerca y me dice ¿qué haces Manuel? digo papo ¿qué haces? sabés que me encanta el programa que haces lo veo todas las tardes cuando tomo la leche con mi vieja te desarmó te desarmó qué lindo qué lindo esa noche lo abracé tanto a papo lo disfruté y me di cuenta de eso de que uno tiene que ir con la con la de uno sí sobre todo si si la tenés tan 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 estás tan abrazada de esa idea uno se abraza de esas cosas a veces yo sé que a veces no siempre lo que uno siente es la verdad a veces uno se enamora de algo que no es que uno cree que es pero es una pero de última es una verdad es una experiencia es una experiencia pasaste equivocaste listo aprendiste pero yo lo hacía con tanto placer ese programa me divertía tanto porque encima yo jugaba las cosas que jugaba en san nicolás claro porque era rarísimo el programa porque jugábamos campeonato de bolita campeonato de metegol las bandas de rock iban ratablanca jugando al metegol fue Diego Torres a tocar conmigo el piano llamaba a mis amigos a la gente te conocíban todos yo decía pero por qué vienen si fuera el programa un desastre si el programa fuera algo que que uh fui fui no el programa invitaba yo a mi padre nunca lo vi como el tipo que hizo lo que hizo o dejó de hacer o era mi viejo es mi viejo es mi padre y siempre vi una persona que 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 caminaba mucho con los pies sobre la tierra y eso no hace falta que te digan mucho más cuando vos ves eso de chico respiras eso ves eso y nada se te queda grabado más en la memoria que el ejemplo nada que puedas leer en un libro nada que puedas estudiar es ver algo en en vivo y en directo y y ni hablar si lo ves a diario claro eso te marca para siempre fuiste a la casa de gobierno como héroe con él con 150.000 personas en la plaza 150.000 personas en Italia 90 en la final con Alemania saltando de alegría en el balcón sí como si hubiesen ganado la final porque así así lo sentimos sí emocionalmente para la gente de hecho la música emblemática de Italia 90 nos pega más que incluso la del 86 yo tengo gente que viene y me dice gracias a esas manos somos campeones del mundo sí somos campeones no somos fue tan fuerte a nosotros nos pasó que fue tan fuerte lo de Italia emocional por el contexto porque la jugamos en Nápoles por Diego por cómo se dio porque era local porque salieron y pensando que nos nos pegaban una cachín nos sacaban del camino y iban derecho a jugar la final con Alemania o Inglaterra entonces fue tan fuerte de lo emocional eso que no que desnaturalizó la final porque es una final del mundo para muchos para muchos jugadores era repetir una final pero la jugamos con mucha más tranquilidad ¿qué te hace pensar? que hay equipo ¿viste cuando dice uno hay equipo? hay equipo que finalmente lo logró después un juego pegan el palo y sale pero hoy la tranquilidad que yo tengo de verdad es que ¿con quién querés estar parado lo que habla el mundo del fútbol? ¿con Francia? ¿con Brasil? ¿con Inglaterra? ¿con Alemania? yo me paro vení nos paramos mano a mano ¿vos crees que hay equipo? hay equipo después podés perder dos a uno pero hoy tengo la tranquilidad de que vos me querés ganar a mí vas a tener que hacer las cosas muy bien no me vas a ganar así no o sea que ves a la Argentina como candidato sí el mundial tiene tantas cosas tantas no explicaciones de por qué avanzaste y tantas no explicaciones de por qué te quedaste afuera porque es así o sea Argentina 2006 jugó cinco partidos ganó cuatro empató uno quedó afuera por un penal ¿cómo analizás eso? desde el éxito el fracaso la identidad o sea es eso yo digo el 2018 que Italia esté fuera claro 2018 que Argentina haya perdido en octavo de final con Francia que después terminó siendo campeón no es un fracaso es un fracaso es un fracaso que por ahí el equipo nunca tuvo identidad un día jugó con 2-9 un día sin 9 otro día 3 defensores otro día 5 es eso hoy tiene identidad el equipo juega Molina juega Montiel juega Acuña juega Tagliafico juega Guido Rodríguez juega Paredes juega Depolo o sea juega Di María o sea vos tenés si vos le bajás el volumen hoy ves y decís ah mirá esto juega Argentina ¿entendés? por eso esa es la tranquilidad que yo tengo viste que Bilardo decía que hay que empezar perdiendo para ir creciendo ¿no te asusta el invicto que tiene la selección? a esta altura ya no no es porque no hay más partidos a ver entonces dice llegá invicto si llegás perdiendo 10 partidos al mundial ¿sabes que perdés 2 y te venís? sí, verdad ¿qué vas a ir a un mundial pensando no, tenés que ir al mundial igual vayas invicto vayas con una racha negativa tenés que ganar porque si no te quedás afuera por eso no incide ¿en qué va a incidir? no, lo digo en el ánimo no, al contrario a mí dámelo por arriba ¿entendés? llegar ganando te sube el ánimo para pelear sí porque es para todo para el grupo para el anímico adentro el mensaje del entrenador llega de otra manera todo yo sé que lo has contado decenas de veces todavía te siguen no reconociendo sino en la calle pidiéndote grande pa sí 30 años hace 30 años y todavía voy por la calle y me gritan grande pa estaba haciendo una gira al precio y no me acuerdo en qué lugar salgo del camarín y había un muchacho que era uno de los maquinistas que me dice ¿nos podemos sacar una foto? sí, cómo no nos sacamos una foto me da un abrazo y el abrazo que podía haber sido así yo veo que se continúa ¿no? y me separa así y lo veo que estaba llorando digo ¿qué te pasa? me dice mira dice yo soy huérfano y vos durante cuatro años fuiste mi papá cuando yo me sentía mal había grabado los programas y los ponía y eso me ayudaba a vivir entonces qué bonito maravilloso qué bonito porque además de despuntar el vicio de la parte histriónica dejás algo en la gente claro y me pasó no solamente ¿sabés? sino que varias veces que me dijeron ¿no sabés? por ejemplo una chica que los padres estaban divorciados y por ahí el padre no la veía me dijo vos me ayudabas a vivir yo sentía que vos eras mi papá y que y sobre todo este papá que corría detrás de sus hijas no tan tan bueno el capo mafioso contra su propia voluntad y acá tengo la historia que bueno que yo después te conté que tenemos en común que Bernarda Llorente y en ese momento Claudio Villarroel Claudio Villarroel me llamaba me insistían para que yo hiciera de vos cuando eras joven cuando tenías un flashback y recordabas tenía que hacer yo de vos me habían visto en magazine me dijeron vos sos parecido a Miguel Ángel pero es real es real yo miro fotos y mirá ahí está esa es la foto que encontramos que dice con Diego bueno pero si vos tenés yo he visto fotos joven tuyas mirá lo que era el Diego si si y mirá lo que sos vos macho ahí estoy de productor el equipo de producción ahí no estaba trabajando no actuaba ahí ese soy yo hace unos años claro más pelo ves tenemos un parecido pero totalmente tenemos que hacer algo obvio cuando quieras lo que aquí estamos acá hagamos algo venga otra vez y hacemos más cosas si en serio si me gusta yo te muestro los Roldán si que lo hablábamos recién también antes del aire separaba el país con los Roldán casi con los Roldán se vendió la franquicia a Colombia a México a México Los Sánchez y los Reyes Los Sánchez y los Reyes ¿qué era lo que cuál fue el SEC qué fue lo que descolló cuál fue el punto de inflexión qué descubrió los Roldán los Roldán cuando vos mi teoría que no fueran los Campanelli los los Benvenuto es que mi teoría mi teoría es sencilla y fácil es cuando vos podés contar rápidamente de qué se trata la historia va a ser popular va a ser entendible si yo te cuento a vos ya ya el capo mafioso contra su voluntad uff mucho título también los Roldán eso fue a mí los Simpsons los Campanelli los Roldán pobre contra rico eso era pobre contra rico pobre contra rico cuando estabas en Pelito allá en el 83 ¿te imaginabas que ibas a hacer una carrera tan larga o pensaste capaz que esto se termina tipo los menudos viste parchísos en su momento no 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 pensé que iba a ser tan larga la verdad no pensé que iba a ser más breve y me fui enamorando cada vez más de la profesión y es lo que más me gusta que no significa que sea excluyente podría ser cualquier otra cosa creo que pasa más una vez me dijeron este vos si es que haces lo que querés y yo había aprendido de un señor mayor que me dijo mirá es más importante querer lo que haces que haces lo que quieres y creo que me va más por ahí te gusta querer lo que haces y ahí puedo hacer lo que quieras es verdad y estábamos caminando por ese mall y yo soy muy de joder con los parecidos yo te digo uy mirá mirá Dante Gebel un tipo que se parece mirá Dante Gebel y Mónica me dice hijo de puta igual no se parece nos reímos mucho con eso y lo veo este con el gorrito yo venía caminando de frente a él y digo mirá Moni Bruce Willis le digo como si no se parece y se ve que el tipo o me vio o me escuchó o me leyó los labios no se que cuando le digo mirá Bruce Willis el tipo me hace como saludándome yo seguí y Mónica me dice ¿era Bruce Willis? digo no Moni va a ser Bruce Willis era Bruce Willis y estás en Los Ángeles ¿cómo no va a ser Bruce Willis? eso me estás en Los Ángeles por qué no Mónica está Bruce Willis ahí solo dale vamos fuimos hasta el estacionamiento de shopping y le digo ¿será Bruce Willis? bueno vamos vamos entonces fuimos y digo hace una cosa agrávame a ver si es de última yo le digo ¿Bruce? ¿Bruce Willis? y le digo mira y me Argentina le digo Argentina y a porque me dio tanta vergüenza porque aparte me miró como duro de matar dos me miró así como diciendo claro es que el americano dice ¿por qué? primero me estás invadiendo mi espacio personal tenía razón no no tenía razón es otra cultura bueno y la segunda es ¿por qué te tengo que dar la mano? ¿quién sos? ¿quién sos? estúpido pero ¿no viste cuando estuvo cuando estuvo en Argentina hace poco Robert De Niro te voy a cancelar Robert De Niro acá tenemos a Messi que es más simpático que vos y el tipo decía estoy comiendo el griego no entiende y Tom Hanks cuando la empujaron a la mujer también el otro día reputivo dijo que era así tal cual el griego no entiende es un trabajo es otra cultura te digo hablemos de tu inglés que me interesa no no está bien no intento psicoanalizarte ni mucho menos pero digo no estás ¿por qué te vas a ir Iván? mira el tipo psicoanalizando a Pilar Sodo después de esto llegué no pero te quiero decir dale yo empiezo a hablar no pero escuchá mira mi mamá cuando estaba yo en el útero pero Pilar escúchame que tiene sentido lo que te voy a decir viste que la pandemia bueno eso la pandemia choqueó a la humanidad porque tenían muchos asignada la identidad a lo que hacían y por eso que yo siento que cuando la gente le echa la culpa a la pandemia de todo de las crisis de pareja de las separaciones de la crisis económica yo siento que la pandemia lo único que hizo exponer claro fue mostrar cosas que ya estaban mal esa pareja ya venía mal pero él salía a la mañana temprano volvía a las 8 de la noche por supuesto arrancábamos del tema y con los hijos lo mismo o conmigo lo mismo cuánta gente le empezó a dar susto el silencio que produjo la pandemia porque porque en el fondo disminuyó el ruido de afuera pero aumentó el de adentro y la paz está asociada al silencio no a la joda como dicen en Argentina al cual claro para llegar a tener paz hay que tener huevos y ovarios digamos porque requiere que tengas la capacidad de tomar decisiones duras y que a veces te pueden dejar hasta solo porque hay veces que tienes que dejar gente bueno acá volvemos otra vez si es verdad o no porque justamente se lo dijiste creo que una nota de la gráfica a ver si titular o no no que dijiste en ese entonces hasta me solía enamorar de parejas profesionales que tenías que hacer pareja en la tele o en algún lado y pensabas que era para toda la vida bueno también pensaba eso sin intentar psicoanalizarte digo por ahí te cerrabas a una persona lo creía realmente que era para toda la vida siempre creí que todas las parejas que tuve eran para toda la vida o sea que no eras de picotear aprovechando el momento no 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 creía que era para toda la vida me enamoraba me enamoraba y por ahí buscando algo que no había tenido viste de chico seguramente pasa que para poder lograrlo todas estas cosas no te juegan a favor realmente porque uno se boicotea muchas veces muchas veces sí todas estas cosas son positivas y yo me creo un tipo con suerte yo me creo un tipo con suerte más allá de todo esto que te cuento de hecho imagínate te cuento lo del taxi me regolaron por el aire me golpeé la cabeza me piso un bondi y tuve tres años sin caminar me decía no vas a caminar nunca más escucha lo ponés en una serie y es el tipo que está que tiene un propósito en la vida que tiene un destino muy claro y hay todo una serie de eventos desafortunados para intentar que no alcance ese propósito eso es lo maravilloso vos sos el chico de la película viste cuando uno ve la película que dice van a ver 700 japoneses Rambo agarra las balas del piso y mueren los japoneses vos sos el pibe de la película en tu vida sos el chico de la película o sea y tiene que haber conflictos si no hay conflictos tu vida no ves la película no 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 siempre pienso que si llevo a un punto de la vida y que se yo y puedo superar estas cosas que seguramente si va a pasar nos vamos a volver a encontrar y te voy a decir ahora que me siento muy bien ahora estoy para arriba si pude superar todas estas cosas internas lo que me pasó fue que lo que coseché con ese programa es cariño es amor es que me ve mucha gente muchos años después y me tiene asociado un momento lindo o un momento de un recuerdo de su infancia con su familia de ir al teatro entonces la verdad que pienso que sería muy desagradecida si no lo valorara y no lo tomara como bueno tengo la bendición de que la gente me recuerda con cariño de que tienen ese personaje tatuado en el cuerpo además no fue ni el primero ni el último convengamos no pero fue uno el branding el merchandising las figuritas los álbumes las cartucheras me acuerdo de que fui con mis hijos a verte al teatro y era una locura la gente lo que vendían lo trucho y lo oficial todo todo mi mamá tenía todo lo trucho así era una caja que yo ahora ibas a la salada y tenías todas las no me decías porque el otro es carísimo gorda yo tengo los y los compraba en la vereda y había bombachas platos cartucheras todo y los tiene guardados hace poquito ese mercadete negro que se hace hice un video de youtube con una caja de cosas de ella y no puedo creer las cosas que tenía guardadas un pilotito digo pero para cuando tenías guardado todo trucho todo trucho te mandamos un besito a las licencias del mercado un saludo enorme vos estás congelada en el tiempo vos estás congelada en el tiempo haces el regreso de Floricienta después de muchos años es un éxito arrasador tiene que ser Floricienta con los hijos grandes no no pero viste que a veces ves a esos actores a esas actrices y dicen qué le pasó un camión vos estás igual o sea que vos mañana salís ay por favor cuatro horas de maquillaje tuve recién si tardás y che y tus trastornos porque has hablado mucho de tus de tus talk talk más que talk no yo si tuviera que decir algo tengo mucha ansiedad mucho miedo que no llegas a un trastorno mucha ansiedad de qué por el futuro no 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 la ansiedad viste que la palabra ansiedad parece como que vos estás esperando para entrar al dentista y no podés esperar la ansiedad es la nave nodriza de todo de los miedos y lo que te roban las energías del hoy también exacto exactamente exactamente está buena esa te la derrobo yo y y todo es miedo miedo a no cuando viajo en avión a no estar controlando yo a cuando me voy de mi casa no estar viendo a mi hija que puede resbalarse ahí porque eso yo lo vi antes y no estás muy en paz si vos tenés ya instalado un son como una suerte de fobia ¿no? sí pero no es fobia es como miedo y ansiedad son fobia sí pero explicado a ver como me lo diga un psicólogo sí suponete vos vos salís a la calle pensando que no pensás que te vas a chocar y te vas a morir si no no salís sí hay como un exceso de realidad que es que si vos estás pensando todo lo que te podría pasar no vivís sí exceso de realidad dice mi orden está bueno exceso de realidad mirá vos me dio 36 pastillas por día para el exceso de realidad para el exceso de realidad mirá vos el concepto está bueno está concepto está bueno te tenés que olvidar de muchas cosas para vivir se conocieron las que edad en la secundaria en los 15 años a los 15 años claro entramos al mismo colegio íbamos al mismo colegio conociste un charlie que no conoció nadie sí el charlie de los 15 quien lo conoció el charlie de los 15 era un charlie hiper tímido cerrado un nerd era un nerd bueno este fue gracioso porque cuando le preguntaron a charlie como me veía él a mi dijo lo mismo pareció un nerd porque yo tenía pelo corto las orejas medio apegadas no te digo que parecía un marchiano pero también era bicho raro sí de otra manera claro en otro aspecto sí y vos sabés que a veces los nerds se juntan se juntan y hay cosas en común y empieza a funcionar mira lo que puede surgir ¿no es cierto? sí y vas hablando de otras cosas vas caminando la vida de otra manera y sobre todo teniendo una meta en común y solamente con dos dos palabras que cruzamos al principio que fue ¿qué te gusta? Beatles música clásica con eso ok listo empezamos por el buen camino y vamos a hacer algo conservando la esencia ¿no? sí dijiste también que eras muy cabrona que te te consideras también que sos de mecha corta a mí no me gusta que me subestimen ok no me gustan las mentiras no yo te he visto también cortar al aire algunos móviles yo te he visto cosas que supo hacer el mítico Mauro Bial ¿viste gente? yo te he visto corta sacámelo sacámelo pero no como un acting ¿viste? lo vi lo vi ¿viste? una onda una onda que te salió del alma tipo casero golpeando una mesa de majul ¿viste? yo te vi le salió la gran casero no, no la podés caretear y te viene y mandame el corte hasta que se me pase yo he estado viendo esos programas digo pucha me dice lo que me hiciste sufrir ayer poto nosotros decimos poto que es un whatsapp ¿por qué te haces eso? digo no me falten el respeto claro ni a mí ni al grupo pero no desde un lugar pedante yo en algunos momentos sentí que subestimaban a mis compañeros y para mí se trabaja en equipo o no se trabaja claro mi padre mi padre era espiritista de familia espiritista y mi madre era súper católica entonces cuando llegaba la navidad nosotros éramos cuatro para cenar y mi padre ponía veintidós platos y casi me muero pero casi me muero de un paro cardíaco un día le dije pero papá ¿por qué veintidós platos en lugar de cuatro? y me miró y me dijo ya van a bajar y yo me tiré arriba el biteltonet porque esto no va a aguantar yo me tiré arriba el biteltonet y dije me lo llevo porque me lo van a cagar que iban a venir los espíritus iban a bajar no 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 era una cosa muy extraña había esa parte y la otra parte que era súper súper católica entonces bueno lo de la lápida y por qué no querés decir que colocar en tu lápida si tenés que dejarlo en algún lado si no alguien más te lo va a guionar ok voy a poner en mi lápida yo creo que lo mejor es que diga te dije que estaba enfermo está bueno ¿listo? te dije está bueno te dije que estaba enfermo está bueno para que para que cuando vayan ahí se vuelvan a reír un ratito hay una máquina del tiempo y podés ver a esa nena en la parada del colectivo ¿no? y vas a ver a Araceli cuando está en la parada del colectivo cuando se te incendió la casa y estabas sentadita en la vereda de enfrente con tu mami tu hermano ¿qué le dirías? ¿le decís que todo va a salir bien? ¿qué le decís? vos sabés que cada vez que me me quiero morir no pensé que iba a llorar pero hablale a ella decíle tenés a Ara chiquitita está chiquitita ahí mirando como se incendia la casa sí no me pasa que cada vez que yo me veo cada vez que yo ah lo tenés a propósito sí porque a esta hora te odio no lo que lo que pasa es que cuando yo veo esa nena de ocho esa nena de ocho hizo mucho trabajo pero ¿qué le decís ahora? que hicimos todo bien que todo va a salir bien así es no me arrepiento de haberme equivocado no me arrepiento de haberme enojado no me arrepiento de haber amado y quizás no sos correspondido no me arrepiento de nada está buenísimo eso se vive a plenitud muchas gracias gracias por estar no vos te emocionaste ya no me arrepiento ¿te acordás de un episodio? te llevo la serie porque tiene que ver con esto con tu vida no con la serie te acordás de un episodio cuando muestran que le sacas el auto a tu hermano y lo chocas y el tipo se no y te lleva puesto por delante ¿cómo se llama esto que está en el pleno México? el ángel el ángel y te lleva puesto el ángel y todo eso vos me decías primero no me acuerdo segundo no fue así pero estabas como shockeado porque no estás en eso es que recuerda que la eventualidad de nuestro querido programa hicieron muchas cosas que eran ficticias entonces levantaron levantaron situaciones que no son claro pero también o sea yo creo una vez más lo repito son un 30% ficción un 70% era real conocí obviamente a Sudita a Juanpa como que hubo buena relación y si me preguntaron oye este ¿cómo fue esto? ¿cómo fue esto? ¿cómo fue esto? pues yo dije la verdad no tengo que ocultar nada y más o menos y más o menos como que sí fui choqué el auto se lo robé ya pasó si pasó pasó ya ya prescribió el delito no me voy a incriminar no es cierto no es cierto no chocaste sí que chocaste todo el mundo ha chocado todo el mundo ha tenido algún accidente pero yo nunca le saqué el auto a mi hermano un auto tan poderoso y se lo choqué porque si no no estaría acá eso lo pudiste hacer vos pero está bueno cambiamos de pregunta pero qué manía te reconoces que decís y esta la han sufrido mis parejas o por ahí porque sos cabrona te voy a decir lo que no 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 sabes que soy tengo un tengo un carácter bastante fácil pero te voy a decir lo que me critican mis amigas mucho y mi madre soy muy frontal para decir las cosas y y entonces a veces digo cosas que no que quieren no debería sí sí pero eso es por pragmatismo yo no sé dar vueltas para decirte algo o quedarme callada porque no es el momento pero porque sos auténtico o me echa corta las dos cosas las dos cosas sí entonces va de uno a cien así mencionaste a tu viejo recién qué historia no no te la voy a hacer repetir otra vez pero qué historia que junta toda la plata que vos ganabas de pibe y te lleva a comprar un departamento y él no tenía casa no este mi mamá y mi papá este siempre siempre me siempre ellos guardaban la plata yo no sabía que se hacía con la plata yo trabajaba y cuando volvía y te la guardaban para vos él era taxista y en un momento él quería cambiar el auto tenía que cambiar el auto entonces estaba pagando un coso y un plan y él quería otro auto y yo le decía pero sacá el otro le había salido sorteado y yo decía sacá el otro no pero no sé qué sacá el otro sí pero te la doy yo la plata me la devolvés cuando vendés el auto que no que no que no que no que no que no pero me llevó un mes convencerlo para él la plata era algo que no y aparte era tuya era mía y una vez sola así necesitó y y me la tuvo que pedir y lo pedió llorando mirá vos pero con un dolor que yo decía ese era ese era mi papá el que no 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 tenía nada escuchame yo te banqué yo te puse el techo mientras que te llevaba los cánceres claro era 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 así y él no se metía y era era mi fan número uno yo siempre cuento cuando hacíamos algo algo en común en el multiteatro sí que en esa época era el blanca podestá y él fue todas las todas las funciones pero se hacía como que había llegado recién claro él decía y cómo fue hoy yo no entendía nunca y nunca lo entendí este porque él pensaba que yo no lo veía y aparte yo sabía al principio al final te veía al principio y te veo al final y este y él estaba ahí y la vio toda y yo estoy seguro y eso ya es incomprobable cuando hacíamos flareta de fiesta y cuando cuando estaba ahí estoy seguro que él estaba ahí cuando me convocan para Ráfaga me acuerdo que fue a un casting también me convocaron pero para un casting no para che vení que vas a cantar vos y tuve que hacer los castings con muchos chicos y bueno cuando quedo yo no podía creer porque yo escuchaba Ráfaga nosotros mira te cuento una anécdota con mi papá y mi hermano Eduardo hicimos la casa de mi hermano Eduardo o gran parte de ella escuchando un disco de Ráfaga o sea yo después de Popstar cuando salgo de Popstar y empiezo a cantar en casinos en bingos y cantaba mi tema final era la luna y tú de Ráfaga entonces yo entrar a Ráfaga fue entrar a un grupo que yo me crié fue un sentimiento de pérdida para Marvel cuando sabían que lo tenían que matar cuando tenían que morir ah fue un dolor terrible porque yo te he visto muchas veces con él en fotografías sí lo amo lo amo fue muy doloroso esa película dolió hacerla sabiendo porque obvio nosotros subimos cuatro años antes de que ustedes lo supieran pero la decisión fue unilateral de él de Marvel o ambos de que terminaba era el final del ciclo ¿por qué? porque hay personajes porque llegado el momento era donde el personaje había llegado y donde lo iba a dar todo empezamos con él y Endgame terminó con él o sea que si vos ves todo lo que era esa faceta tenés que tener ese riesgo de decir lo que empezó se termina y una frase muy linda que dice él parte del camino es el final sí y no no fantasiaste en un universo paralelo eso que hacen siempre las resurrecciones que vuelve porque siempre hay una vuelta de rosca vos querés que diga cosas que no voy a decir no pero a mí me encantaría preguntarte si no fantasia que en algún universo aparezca a mí me parece que su esencia está en todos los universos pero va a aparecer porque la tecnología de Stark la tecnología de Stark está en todo lo que hacemos pero va a aparecer y uno va a tener que esperar no me vas a decir jamás pero lo consideras ¿qué cosa? que reaparezca no te escuché no no sé si vos traes porque había un off the record de que consideran a Tom Cruise para Iron Man para el próximo Iron Man ¿es off the record o ando por ahí? no me vas a decir tampoco un pequeño regalito me tendrías que dar un pequeño presente ¿cómo no? ese regalito es algo off the record algo chiquito que no necesariamente vamos a decir dijo Victoria Alonso y lo confirmó ¿podrías usar? podría habría estaríamos pensando que siempre se puede desmentir mira una de las cosas un regalito una de las cosas más importantes del regalo es el paquete el paquete para que sea mejor tiene que estar envuelto y tiene que tener moño yo tengo el paquete pero no tengo el papel y no tengo el moño entonces no sería un regalo sería un regalo a media si yo te digo algo entonces un título el título es el regalo cuando vuelva a la próxima te traigo el regalo ¿y me vas a contar algo de Marvel? yo te traigo el regalo pero no me vas a contar nada pero que te he contado tanto yo te lo pregunté todo yo hablé yo más que vos pero yo siempre vi chino que del trío estuviste en la parte creativa todo lo que tiene que ver con la multimedia no cuando querés ayudar a alguien se nota yo el teléfono yo 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 uno de nuestros músicos tiene el mismo pelo el mismo pelo que la tonta hay que tener suela roja pisaste tomático ay que lindo que la estoy pasando los nervios los nervios hacía rato que no me disfrazaba ¿cómo llegaste a Los Ángeles? yo tuve viste que vino la pandemia si tuve a pan 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 y sillón pan y sillón estuve sopada tomé sopa dos años vamos llegué bueno vine en colectivo hasta Bolivia en colectivo ¿en serio? después remé después hice llegué al Titicaca no jodamos con ese nombre pero ¿y cómo pasaste acá los límites en México? no bueno llegué a la frontera con México así como estoy me costó cruzar ese muro tan alto el muro Biden bajame el muro porque lo que me costó trepar ¿entraste sin papeles? sin papel yo no tengo papeles no tengo ni en el baño tengo papeles pero bueno ¡qué programón! ¡Date! si te tocara morir mañana te bajarán que linda nota linda charla así termina ahora hablamos de la muerte porque eso te hace valorar la vida te toca morir y bajo notario público bajo escribano tenés que decir qué colocarían ahí en la lápida de Darío Volpato lo que se hizo lo que se hizo se hizo lo que se hizo se hizo y lo que no se hizo no se hizo no sé qué pondría yo yo siento que y si vas a estar muerto vos me vas a dar bueno pero bueno pero lo decí antes decí antes y va el escribano una frase los quiero mucho disculpen que no me puedo levantar a saludarlos chau chau Dante chau Irpino linda frase chau taca son medio no tienen ganas de cantar viste que canta como bostezando este y se me pregunta si tenés muchas novia y debe aparte puedes componer yo compongo te puedo componer y deben grabar en una sola toma dente 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 tenés mucho dente llena luna dente está bueno hay sandia colorada callada dulce es el pescador tú la misma de ayer la incondicional la que no espera nada me olvidé pero también yo soy ese cliente que como que hay para ver hay un orden o te levantas a la mañana sabes que vas a trabajar después llegas a las 6 7 de la tarde y dices que hay y necesitas hacer la televisión abierta te da ese orden está bueno es verdad es verdad porque nosotros somos repetimos estás hablando como alguien que tiene que está defendiendo la marca no no estás hablando como alguien que tiene que estar en el quinto piso sabes eso llego a las 7 de la tarde sí o no te has hecho un suar llego 5 de la tarde te vi en la película llego 5 de la tarde ¿qué hay para ver? pero no la gente normal después uno cree que la gente de nuestra edad no pero sí la gente de nuestra edad es la gente normal la gente de nuestra edad sí pero mucha gente tiene un orden todos los seres humanos tenemos vos sos un tipo ordenado soy ordenado pero para desordenar sí necesito orden para desordenar claro pero sí pero soy más ordenado que desordenado pero viste que dicen que un buen actor una vez yo entrevistaba a Peretti en CNN me decía un buen actor para improvisar tiene que saberse el guión de memoria sí entonces a partir del riel exacto este picoteás si vos ven yo necesito estar claro a partir del orden vos sos un un rompe orden si no si no si sos un un loquito no claro pero necesito el orden y te acostás temprano por lo general no hablamos de presentaciones tren o fiesta sos un tipo que te reís porque qué ibas a decir qué qué ibas a decir si te acuerdas no vos que ibas a responder no vos que ibas a responder no digo siete de la noche que hay parada en la tele te costa ocho y media como los pollos no por eso te digo no pero también aprendí un poco ¿a qué? el ocio el descanso yo tengo que aprender a descansar yo lo tengo soy muy futbolero me gusta ir a comer me gusta hablar boludeces tal cual boludeces mi deporte favorito por ejemplo pelearnos con Gustavo él dice blanco yo soy de ese negro aparte es lindo pelearte con Gustavo porque viste la voz que tiene sí pero yo no me dejo intimidar por esa voz me parece que me parece que ahí psicológicamente no está bien mira que yo estos días estoy hablando mucho de psicología sí sí me parece siempre te sentís sí me menos pero yo no me dejo intimidar por esa voz le mandamos un saludo a Gustavo gracias gracias por todo la pasé bárbaro gracias gracias por todo maravilloso señores y cuando uno lo ve todo junto dice es increíble la temporada que tuvimos intentamos humildemente hacer como te decía al inicio una tele distinta respetuosa recordando con nostalgia de donde venimos sabiendo que éramos felices y no nos dimos cuenta me encantó tener figuras de tanto nivel que dieron el sí que se tomaron un avión que viajeron 20 horas que se fueron vinieron hasta Los Ángeles pudimos conversar conocer sus vidas de un lado muy amable placentero y creo que también cumplemos nosotros porque ellos sabían los invitados digo que no esperaban zancadillas periodísticas donde no se buscó nunca el título ni los golpes bajos intentamos una tele donde la familia supo que no íbamos a revolver basura que no íbamos a apelar al escándalo del invitado hicimos el intento no arrasamos con el rating no somos gran hermano pero hicimos grandes hermanos generamos una opción y estamos más que conformes y hasta nos dimos el lujo de intentar torpemente reflexionar juntos que yo se lo agradezco a las autoridades del canal que me dijeron Dante cambia lo que quieras del programa pero dedica esos últimos minutos hablar a cámara a reflexionar que nos hace falta a los argentinos y lo quiero agradecer gracias por habernos acompañado gracias Mario Pergolini por haber confiado en este tu amigo a las autoridades insisto de Canal 9 por darle espacio pantalla a un tipo medianamente desconocido hicimos tele hicimos tele en México en Estados Unidos nunca lo habíamos hecho en tele abierta en Argentina hasta ahora a todo el equipo yo sé que esto puede ser aburrido pero quiero agradecer a Camilo mi gran coéquiper a los productores locales Marisol Richardson aquí Martín Flores en Argentina todo el equipo Brian nuestro director a esta gran banda de músicos increíbles camarógrafos técnicos que le pusieron toda la garra al principio de los martes y después la noche de los sábados a los héroes anónimos esos héroes esos héroes similares a los de nuestra selección que junto a Andrés repeto mostraron una Argentina distinta que trabajan en silencio fundaciones gente que hace un montón de cosas a veces sin tener la repercusión que deberían y nosotros le pudimos dar pantalla y también hoy tenemos que recordar en un ratito más además de los agradecimientos que hoy se trata del natalicio de nuestro Señor Jesucristo señores eso es la Navidad estamos reunidos yo sé que se mezcla la euforia de la selección que ganamos que somos campeones con que hoy es fiesta pero además de eso sería bueno seas creyente o no que recuerdes que se trata de la natividad de nuestro Señor Jesucristo el mismo Messi agradeció a Dios diciendo no me digan Dios a mí sino agradezcan al Dios que me dio este talento todos tenemos algo para agradecer a Dios todos por la salud por haber sobrevivido una pandemia por haber alguno de nosotros haber vivido tres mundiales tres copas del mundo y obviamente por hacer lo que nos gusta que es esto en nuestro caso hacer televisión no sé dónde nos va a llevar la providencia Dios el año que viene pero nosotros vamos a hacerte compañía de donde sea gracias a Canal 9 gracias a ustedes que tengan a partir de hoy muchas divinas noches que tengan feliz Navidad que la pasen lindo que cuando brinden en un ratito en una hora recuerden que hay muchas cosas buenas que están por delante que lo mejor está por venir chau que Dios te bendiga y que el año que viene sea un mejor nos vemos pronto chau Chau Gracias por ver el video.